El día miserable a trabajo Primero, el ataque del woodpeckero loco Luego, un desastre de electricidad Y finalmente, una catastrofía con una parada Y finalmente, una balota de béisbol Tiempo para relaxar en paz y quieto ¡Ay, naranas en la cabeza! ¡Ay, una candelabra precariota! ¡Ay, no! ¡Mire qué cosa es tan ríe! ¡No puedo, entende! ¡Hago como esto! ¿Cómo puedo vivir con alguien? ¡Te veo responsible! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, dónde está mi tequila! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Gracias.